La verdad que fue un proyecto pensado para la comunidad en general, pero sobre todo para aquellas personas que no participan de ninguna actividad comunitaria y lo pensamos como un espacio también de socialización, donde la gente se encuentre, donde pueda hablar, donde pueda compartir un espacio, donde se puedan promover hábitos saludables y a partir de eso también que puedan surgir otras cosas. Si a alguien no le interesa lo de la huerta, bueno, se puede pensar en sus intereses también, en cosas que ellos quieran, digamos, y apropiarse del espacio sobre todo. Y sobre todo, digo, teniendo en cuenta mucha carga simbólica, pero también efectiva que tiene, ¿no? El preparar la tierra, el tiempo que va a transcurrir hasta que esa tierra ayude a germinar los frutos. En definitiva, la necesaria cuenta de paciencia que muchas veces debemos tener para cada realización. Sí, y también tiene que ver con el aprender. En realidad, desde el equipo de salud hay algunos que tienen experiencia en huerta, pero otros, la verdad, yo particularmente no tengo demasiada experiencia. Y en eso también es enriquecedor, porque hay mucha gente que tiene mucha experiencia y que viene con su conocimiento también a poder transmitirlo. Entonces, eso también es lo que está bueno de esto, el poder compartir las experiencias que cada uno tiene. Y volver a socializar después de un tiempo en el que estuvimos por cuestiones concretamente de salud, cuidados y en casa, ¿no? Muchos veíamos hoy, con la misma fuerza con la que movían la asada o el rastrillo, también ponían lo suyo desde la palabra, ¿no? Tenían muchas ganas de contar, de dialogar. Sí, tal cual. El proyecto también es una forma de salir a la comunidad, de abrir nuestras puertas a la comunidad y volver a invitar, en su momento le pedimos a todos los usuarios que se quedaran en sus domicilios, que se cuidaran. Y ahora estamos como abriendo las puertas nuevamente del centro de salud para toda la comunidad para que se acerquen. Creo que es una forma también de llegar a ellos nuevamente. Fer, para aquellos que, viendo la nota o quizá en el comentario que va a tener este hecho que estamos difundiendo, quieran sumarse, ¿lo pueden hacer? Sí, sí, lo pueden hacer. Por ahora nos juntamos los días martes a las 10 de la mañana y los días viernes a las 4 de la tarde, todos en casa de salud. Y dejame también agradecer el acompañamiento que tenemos por parte del INTA. Nos está acompañando Karina Son, así que bueno, también agradecerle a ella que es quien nos orienta y quien nos está dando una mano en todo esto también.